Bueno, dentro del auditorio de Agrodinámica, hoy los invito a compartir charlas importantes que se han desarrollado allí, por ejemplo, con representantes del INTA de la República Argentina. También opiniones de actores muy importantes que son productores de la yerba mate. Los invito a compartir toda la movida de lo que fue el día de la yerba mate en Agrodinámica. Bueno, vamos a hablar con el señor Zadí Padoín, el ex productor yerbatero de hace muchos años y creo que uno de los grandes productores de esta región. Queremos conocer su opinión con respecto a la exposición que se dio hoy aquí en Agrodinámica. Buen día, Blanca. Es importantísimo siempre, cada año estamos aprendiendo algo. Es una fuerza de la agrodinámica aquí de cooperativa, traiendo personas que manejan el tema de la yerba mate. Yo creo que es la mayor concurrencia de toda la agrodinámica hoy, porque se refiere a un rubro que hoy está muy bien, está muy bien y está creciendo y es un rubro difícil de manejar porque es todo manual, se puede aplicar mucha tecnología, pero el hombre tiene que estar con la tijera en la mano, el hombre tiene que estar con la azada en la mano, no hay botones para el tema de la yerba mate. Entonces, es muy importante y creo que estamos dando un paso bastante grande después que comenzamos con esta tecnología, Blanca. Usted como productor de la cooperativa, ¿qué porcentaje de la producción o de los socios producen yerba mate aquí en Itapúa? Sí, el porcentaje aproximado es chico, Blanca, es chico porque puede ser que sean muchos socios, pero la producción es pequeña, hay socios que tienen una hectárea, media hectárea, cinco hectáreas, hoy se está plantando más, desde hace unos dos años por ahí el vivero mismo de cooperativa está creciendo, creciendo, pero en porcentaje es chico, el productor de hierba, la producción de hierba es chica. Pero tengo entendido que unos años atrás cosechaban cierta cantidad de producción y hoy con esta innovación, por decir así, están, a pesar de que es chico, tienen más producción final. Ah, sí, en kilos, sí, en kilos estamos aumentando. Hace unos años atrás nosotros, digo nosotros, la cooperativa de las colonias unidas acopiaba tres millones, tres millones y medio de kilos de hierba seca a año, hoy ya estamos con siete y medio, ocho millones de kilos de hierba. Sí, duplicamos fácilmente, se duplicó la producción, mediante la tecnología, cuidado, cuidado del suelo y todo eso. Y pienso que también el productor que no lo hacía y hoy lo hace, se dio cuenta que plantar hierba mate es importante, por sobre todo una diversificación más dentro de la producción. Una posibilidad. Claro, es una planta segura, blanca, es una planta que siempre se habló. ¿Siempre hay mucha inversión? Sí, un comienzo es mucha inversión. Claro, no es una inversión de máquina, pero comparando con otra producción de soja, por ejemplo, o hacer una inversión, pero en seis meses ya hay resultado. Y la hierba a los tres, cuatro, cinco años recién que hay un resultado positivo. Entonces, hay que tener un poco de coraje para ser hierbatero. Pero una vez que esa planta está, también ya te comienza a bajar toda la inversión y te sube la ganancia. Pero hay que tener el pulmón para aguantar. Entonces, se va implementando de media hectárea, una hectárea, cinco hectáreas, según la capacidad de cada uno. Pero estamos peleando con la hierba mate. Y creo que habló usted de coraje, también tienen coraje, porque ustedes tienen una competencia desleal, están aquí nomás cerca de Argentina y creo que también se trae hierba de Argentina ilegalmente, ¿no? Sí, siempre sigue viniendo. Y hoy, con esa baja del peso y compañía, viene. Pero también Argentina está pasando por un problema de falta de hierba también. Y eso nos favorece aquí también. Brasil, la misma cosa. Brasil era más contrabando solo de palito ya, pero Argentina sí venía hierbas de mala calidad, que allá, por ejemplo, no entraba bien, se pasaba para aquí. Pero hoy está bastante controlado y eso. Por eso que se puede mantener un precio, inclusive nuestro precio estuvo más alto que la Argentina. Pero también hablamos de una calidad sin despreciar la hierba argentina, pero el sistema nuestro es distinto. El estacionamiento, por ejemplo, el caso de cooperativa, de estacionar dos años en un galpón acorde a la hierba mate, cosas que en la Argentina es raro alguno que hace eso, un empresario. Entonces, ese tiene otro costo también. Tiene otro costo, pero tiene un final positivo por la calidad, por la calidad de una hierba madura, de una hierba con una higiene espectacular. Entonces, tenemos nuestro vantaje. Y acá, cooperativa con las unidas, con su hierba, está creciendo año tras año en el mercado. Se pide hierba, se pide hierba. Inclusive, acá se dejó de hacer hierbas de paquete de 5 kilos, de bolsa, de eso, porque ya no podíamos abastecer el mercado. Y eso es importante. Sí, que están vendiendo mucho. Y hablando de ventas, comercialmente, ¿están también saliendo, como siempre, afuera del país? ¿Están exportando hoy? Sí, sí, se sigue exportando y sigue creciendo también la exportación. Hace poquito, la gente con directivos de la cooperativa, los encargados de la venta, tuvieron en otros países recorriendo. O sea, que fueron prácticamente solicitados para hacer presentación de la hierba mate. La hierba está tomando casi a nivel mundial hoy. Está entrando, inclusive ayer, Blanca, anteayer, en el lanzamiento, unos brasileros aquí de Río Grande do Sul, Brasil, que es un lugar de Tomás y Marón, y estaban diciendo, mira, el mate frío allá está comenzando a caminar, increíble. Y la juventud está tomando el tereré. Y eso aumenta. Aparte de ser algo sano, en vez de estar tomando una gaseosa, una cerveza, están tomando tereré. Están llevando la facultad a su tereré. Y eso nos llena de ganas de seguir plantando más hierba, que es bueno, claro, claro. Bueno, y para cerrar, ¿cómo está el precio este año a nivel nacional, comercial, perdón, internacional? El precio está bien, el precio está bien. O sea, que no hubo un aumento de año pasado a esa cosecha, no hubo un aumento. A pesar que está como para haber aumento. En un promedio se ha cobrado 2.000 guaraníes por kilo verde ese año puesto en secadero. Pero se puede pagar 2.500 también. En el caso de cooperativa no hay problema porque tenemos un retorno después de la venta. Pero en el caso de las empresas privadas no sé cómo se manejan y no me interesa tampoco. Pero el precio que se pagó fue hasta 2.000 guaraníes. Pero se puede pagar más porque el mercado ya está, o sea, que el consumidor ya está pagando en un valor de 2.500, 2.800 por la hoja verde. ¿Alguna que quiere agregar? Mira, solamente te agradecer, Blanca, porque vos prácticamente comenzaste junto con nosotros, aquí en la cooperativa también. En todos los eventos se ve tu presencia con el canal. Solemos ver programas internacionales también. Nos leen de orgullo y para mí ver Blanca aquí en Agrodinámica, sé que es un impulso para varios países que vos está lanzando lo que estamos presentando aquí. Un abrazo bien grande de corazón, un abrazo de mi persona, de mi familia y también de toda la familia cooperativista aquí de las colonias unidas. Muchas gracias. Gracias, Blanca. Nos encontramos con la ginera Griselda y queremos conocer, bueno, cuáles fueron los resultados. Vemos que está muy lindo. ¿Realmente participaron todos los expositores que tenían previstos de ustedes? Sí, así es, Blanca. Realmente llenó la expectativa de lo que es Agrodinámica nuevamente este año. Y más estamos viendo que estamos muy fortalecidos con lo que son el desarrollo de las jornadas que estamos realizando acá en el auditorio porque muchísimo público, muchísima participación desde el primer día con lo que fue Agricultura de Precisión. Llenamos el auditorio, seguido fue el acto inaugural que sabemos que todos los años hay mucha participación de autoridades locales, departamentales. Y el cierre del segundo seminario también fue un lleno total. El día de ayer con las jornadas que se presentaron fue lo mismo, así que el día de hoy Yerba Mate arrasó, quedamos sin espacio para la gente, así que nos vemos muy fortalecidos otra vez, recuperamos esa área que de repente nos preocupaba a nosotros porque era algo que no podíamos, no encontrábamos la forma de volver a que el público venga a capacitarse porque siempre los expositores que estamos trayendo son de muy alto nivel. Entonces, hoy estamos plenamente satisfechos con lo que hemos logrado. Claro, y esta parte de capacitación, exposición, seminario y demás, es un eje importante dentro de una expo, cosa que no siempre es el logro que ustedes están teniendo. Hoy hemos visto esto y queremos saber de dónde son los profesionales que asistieron para tener idea. En la primera noche, en lo que fue el seminario de agronegocios, le teníamos a la disertante que venía desde Buenos Aires, que es de la fundación RTRS, que es soja responsable, que hablaba de certificación de soja y otro tipo de productos para el mercado europeo y sabemos que la exigencia del mercado europeo para lo que son los productos obtenidos de soja ya tienen ciertos requisitos y que ellos van, a medida que pasa el tiempo, van exigiendo más. Entonces, ella hablaba de uno de los tipos de certificaciones que existen y cuáles eran las normativas que abarcaban, las exigencias mismas. También venían gente del Farol que hablaba un poquito de lo que es el negocio, el reciclado, la basura como un negocio. Ellos estaban mostrando un poco la experiencia que están implementando acá en Asunción. Uno de los disertantes es colombiano, pero que está trabajando ya un buen tiempo en esta zona. Sí, así es. Y el día de hoy, para lo que es yerba mate, estamos con los expositores que vienen desde el INTA Argentina, que es un ente de investigación donde ellos siempre van avanzando en cuanto a investigación sobre la mejor producción de yerba mate. Así que siempre el productor sabe de que son los disertantes que traemos del extranjero, entonces ellos se acercan. Yerba mate solía ser uno de los rubros que mayor participación generaba en las jornadas. Siempre nos faltaban las demás jornadas que hoy sí lo tenemos completo. Y agricultura de precisión el primer día, profesionales de Brasil, Argentina y Paraguay que estaban disertando. Así que de muy alto nivel los disertantes que estaban en agrodinámica. Mucha cantidad de participantes. Muchísima cantidad de participantes. ¿Los participantes son solamente de la región o podemos ver de otros lados? Yo vi de Santa Rita, por ejemplo. Sí, había de diferentes lugares. Es más, inclusive hoy estuvo acompañando un buen rato el cónsul de la República Argentina que estuvo participando y vinieron inclusive un grupo que es de la cooperativa San Andresito, que es de la Argentina también. O sea, no solamente tenemos acá nacionales, sino también podemos decir que estamos con público, con productores del extranjero. Bueno, ¿algo más que quiera agregar, ingeniera? Y que agrodinámica todavía sigue, que hay todavía muchos eventos. Las empresas están teniendo muchas novedades. Ojalá que el público participe, que los productores vengan y aprovechen que estamos con un buen tiempo, que estamos con un clima no muy caluroso. Entonces, que vengan, se acerquen, que vengan con su familia porque tenemos también a la noche, tenemos un evento muy especial. Vamos a tener un humorista paraguayo. Estamos apoyando siempre en cuanto a artistas paraguayos. Estamos apoyándoles. Está el humorista Nino Fretes, que viene esta noche. La delegación completa del departamento de Eñembucú, que viene con todos sus artistas. Un programa de lujo vamos a tener esta noche. Y mañana también para el cierre va a ser un evento de máximo nivel. Así que esperamos que la gente venga, aprenda y participe de los eventos con su familia. Ustedes están haciendo un, ya hace 20 años de agrodinámica, están haciendo un evento que tiene que ver con la movida, el cultivo, el agronegocio y demás de esta época. ¿No tienen pensado realizar algo para invierno? Por ejemplo, cultivos de invierno. En cultivos de invierno, de repente, como es bastante variable y como estamos con tres rubros. Está el trigo, la chía, canola y bueno, cuatro, que serían abonos verdes. Los cuatro rubros están, en cuanto a precios, están bastante castigados. Entonces habría que ver, el productor siempre se rige mucho por los precios. Entonces por eso en los rubros de invierno que nosotros llegamos a hacer jornadas de campo no tenemos el impacto que tenemos con agrodinámica. Hay que ir trabajándolo de a poco, otra vez, para volver a incorporar y para organizar algo interesante para los productores. Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Marcelo de Linta, que hoy está presente aquí en agrodinámica, específicamente dando una charla. Bueno, queremos conocer su opinión con respecto a esta charla que hoy han dado ustedes aquí, a los productores que acudieron a este evento y por otro lado hablar un poco sobre la producción de yerba mate, tanto en Argentina como en Paraguay. Pero empecemos por la primera pregunta. Bueno, ante todo buenos días. Bueno, yo soy de la experimental de Cerro Azul, de Linta. Y nosotros, Misiones, exacta, Misiones Argentina. Y nosotros hace varios años que estamos ya apoyando técnicamente a la cooperativa de colonias unidas en el tema de yerba mate. Nosotros tenemos, bueno, yo pertenezco a un equipo de yerba mate que hace muchísimos años que está trabajando en yerba en distintas áreas. Y nosotros generamos información y esa información nosotros la tenemos que transferir al medio. Y una de las formas de transferir al medio es a través de la capacitación, que en realidad es a través de este tipo de jornadas como las que pasaron hoy esta mañana, en donde nosotros tratamos de transferir nuestro conocimiento al sector. Realmente veo que hubo una excelente concurrencia. Hubieron muchos productores y técnicos que estuvieron participando de la jornada. Y bueno, nosotros, junto con otros dos colegas, estuvimos hablando de manejo de planta, manejo del suelo y producción de plantines, que son, digamos, son tres etapas muy importantes en toda la producción yerbatera. Así que esperemos que con la información que pudimos transmitir, de poder mejorar o agregar conocimientos a todo lo que se sabe de la producción. Bueno, hoy un productor ha manifestado que desde el momento que ustedes están incursionando, capacitándose o trabajando en forma conjunta, mejor dicho, la producción de yerba mate en esta región ha cambiado para bien. ¿Es así? ¿Qué es lo que ustedes implementaron de nuevo, cosa que no tenían con respecto a la República Argentina? Bueno, en realidad sí. En realidad sí, uno de los problemas principales del sector yerbatero es, bueno, tiene el suelo y tiene la planta, así a grandes rasgos. Entonces, lo que nosotros siempre hablamos es que hay que manejarlo como un ambiente, hay que manejar el suelo, hay que manejar la planta y el ambiente donde está la plantación. Entonces, el productor está adoptando un sistema de manejo y cosecha de planta diferente al tradicional, que es un sistema con mucho más cuidado, más bien artesanal, cuidando la planta y siempre pensando en incrementar el rendimiento del vegetal y que sea sustentable en el tiempo. Eso en cuanto a manejo de planta y en cuanto a manejo del suelo, es también transferir los conocimientos que tenemos como para que el productor pueda reponer esos nutrientes que se están llevando con las cosechas de la yerba mate año a año. Entonces, también la transferencia de esas es cómo manejar el suelo, qué nutrientes colocar, qué considerar en el suelo, algunas propiedades químicas, algunas propiedades físicas. Básicamente, manejar todo el ambiente suelo y las plantas. ¿Podríamos hablar, ingeniero, de que si existe, sabemos que tanto esta región como la parte de Misiones Argentina, más o menos tienen el mismo tipo de suelo, temperatura y demás. ¿Existe diferencia con respecto a la producción o más o menos son similares? En general, en general son similares. Allá en la zona productora, que es la provincia de Misiones y norte de Corrientes, nosotros también, así como estamos transfiriendo conocimientos acá, también lo hacemos allá en la región. Y bueno, hay productores que hace bastante tiempo ya adoptan la tecnología, hay otros que recién están adoptando y hay otros que todavía faltan adoptar. Así que tenemos de todo. Hay un gran porcentaje también de productores que todavía están aprendiendo recién a cosechar, a manejar su suelo y de alguna manera está cambiando el manejo y obviamente mejorando la producción. Así como está ocurriendo lo mismo acá en Paraguay. Conocemos que el INTA tiene su campo experimental en los diferentes rubros. Hoy, en el tema del rubro de yerba mate, ¿existe algún adelanto? ¿Tiene algo de innovación en este momento el INTA? Bueno, nosotros partimos de la genética, que es lo que se estuvo hablando hoy también. Que nosotros tenemos un programa de mejoramiento de hace muchos años, en donde contamos con materiales genéticos sobresalientes y que están inscriptos a nivel nacional, cuya propiedad la tiene el INTA. Y son materiales que son sobresalientes comparándolos con otros materiales comunes. Entonces, si nosotros hoy tenemos que pensar en una nueva plantación, tenemos que pensar sí o sí, tal vez, en conocer el origen del material y qué comportamiento tiene ese material, que es lo que hasta hoy, inclusive hay muchos que no lo hacen, compran plantines o compran semillas y por desconocimiento no se preocupan en saber de dónde viene ese material. Entonces, nosotros aconsejamos de que cuando se compre una semilla o cuando se compre un plantín, que se sepa la procedencia. Y si tienes un material mejorado, así como el que tenemos nosotros, muchísimo mejor. ¿Podríamos decir que en la República Argentina o en esta región, digamos, creció un poco más la demanda de la yerba mate hoy? En la Argentina está pasando por un momento de buenos precios, al igual que tengo entendido acá en Paraguay. Entonces, por ejemplo, nosotros como Instituto de Investigación y Extensión, que somos de INTA, estamos con una gran demanda de tecnología. Entonces, también es una excelente oportunidad como para transferir nuestra tecnología y que el productor la pueda aplicar. Bueno, y por último, ingeniero, ustedes hace tiempo que están trabajando en convenio con Cooperativa Colonias Unidas. ¿Trabaja con otras cooperativas también aquí en Paraguay? ¿O solamente con Cooperativa Colonias Unidas? ¿Y si van a seguir este convenio por ahora? Nosotros, acá en Paraguay, es con la única que estamos trabajando por convenio. Y nuestro convenio ha vencido y estamos en tratativa de poder renovarlo. Pero la idea, obviamente, es continuar trabajando con la cooperativa. Pero también tenemos interacción con el Centro Paraguayo, con otros productores. Y bueno, en Argentina, también estamos trabajando con otras cooperativas. Desde ya, agradezco también la atención de la Cooperativa Colonias Unidas de darnos la posibilidad de poder transferir nuestros conocimientos también. Y está muy bueno, digamos, poder colaborar con otros productores, como lo es acá en Paraguay, para mejorar toda la producción. Entonces, como bien se ha dicho hoy esta mañana, que realmente ellos ven que hubo un aumento en la producción. Y bueno, mientras que nosotros podamos seguir colaborando con los productores de Paraguay, para nosotros sería excelente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos con el señor Carlos Medina. Él es gobernador de Ñembucú. Y queremos conocer su opinión, gobernador, aquí por Agrodinámica, por Itapúa, de este evento específicamente. Bueno, estamos realmente muy felices, muy orgullosos de ser paraguayos y de ser trabajadores, porque también somos productores primarios. Dicen que las expos son las fiestas del trabajo. Y realmente esto que estamos viendo acá es realmente una fiesta del trabajo. Acá esto se nota porque se hizo una preparación y una siembra, que no es un trabajo de una semana ni de un mes. Es un trabajo de mucho tiempo, por eso que dicen Expo Dinámica y con justo nombre es algo extraordinario. Nosotros estuvimos, estamos con un grupo de jóvenes artistas del departamento de Ñembucú, que venimos a ofrecer un espectáculo acá. Y ellos estuvieron admirando y realmente nos vamos muy felices, muy contentos, porque realmente se nota y demuestran por qué son grandes productores y realmente son grandes realizadores, grandes gestores de la producción del departamento de Ñembucú, la gente de Itapúa. Bueno, usted dijo que esto es un espejo de lo que realmente hace muchos años están trabajando, pero también hoy, en la integración del trabajo, podríamos decir que está presente la integración cultural. Lógico, lógico. Nosotros tenemos una deuda de honor que sale del corazón, del corazón no solamente de Ñembucú, sino de Itapúa, porque en el momento más difícil del departamento, cuando fuimos casi cubiertos en un 90% de la tierra por las excesivas lluvias, fueron ustedes, los itapuenses, quienes nos dieron la mano, fueron a compartir con nosotros realmente momentos que eran difíciles, pero fueron momentos que marcaban un hito. Y por eso hoy, jóvenes, talentos, chicos que han recorrido el mundo con el arte y con la música, porque ellos están en el de la tierra y muchos de ellos están en la gran orquesta mundial de sonidos de la tierra y también están integrando el coro, digamos, el grupo de arpas que ganó el récord Guinness. Ellos están acá y vienen a traer, a través del arte, de la música, ese agradecimiento desde el corazón para nuestros hermanos de Itapúa, quienes nos cuidaron y nos brindaron lo mejor en ese momento más difícil. Por eso que hoy se dice que estamos integrados. Estamos integrados a través de la cultura, del arte, pero estamos integrados a través del corazón. Ese sentimiento muy profundo que es el reconocimiento, el agradecimiento y justamente la nobleza del ser humano. Bueno, Ñenbucú está pegado a la República Argentina y bueno, hay una ciudad que también tiene mucho que ver con el otro lado de la provincia de Formosa. Y sé que de alguna manera siempre también están integrados trabajando, culturalmente hablando. ¿Cuáles son las perspectivas hoy de la gobernación de Ñenbucú con todos esos proyectos de obra que tienen previsto realizar? Bueno, yo les cuento de que Ñenbucú está enclavado en la confluencia de dos ríos y hoy la salida de la República del Paraguay de toda la producción. Toda esta producción granelera va a salir a través del río Paraguay del río Paraná al viejo continente, ¿verdad? Ya se están abriendo los puertos privados, el puerto privado y ahora están viendo la posibilidad de abrir dos puertos privados más en el departamento de Ñenbucú, más la conectividad física, la construcción de un puente internacional que estamos ya este fin de año, seguramente van a estar hechos ya el estudio de factibilidad para que tomen decisiones ambos mandatarios los países para esa construcción. Ñenbucú seguramente va a pasar a ser un polo de desarrollo de la República del Paraguay. Hay extensiones importantes de tierra, la ecografía del departamento de Ñenbucú es extraordinaria y lógicamente hoy está ganando una plusvalía todo lo que sea producción y todo lo que sea medios para producir en el departamento de Ñenbucú. Por eso que nosotros hoy estamos insistiendo mucho en la capacitación de nuestro pueblo, tenemos una Universidad Nacional de Pilar que tiene más de 20 años y también están dos universidades privadas quienes están trabajando intensamente con los jóvenes en el departamento de Ñenbucú porque también decimos que como somos habitantes tenemos que ser los dueños un poco del desarrollo del departamento de Ñenbucú representando lógicamente a toda la República del Paraguay. Esa es la perspectiva que tenemos y estamos apuntando firmemente a eso, a educación y a capacitación de nuestra gente. ¿Algo más que quiera agregar el gobernador? Agradecerles profundamente, pero desde el corazón, sinceramente, el gesto maravilloso que tuvieron. Dicen que las crisis son oportunidades y esta fue la oportunidad de estrechar aún más ese sentimiento entre paraguayos y específicamente con dos pueblos sureños, el pueblo de Ñenbucú y el pueblo de Itapúa. Así es que desde el corazón, muchísimas gracias por ese gesto maravilloso cuando justamente más necesitaba el departamento de Ñenbucú. Por eso este grupo de jóvenes está hoy a darle ese agradecimiento a través de la arte, de la música, que es la expresión del alma. A ustedes, a ustedes, gracias. Bueno, don José, ya prácticamente al final de lo que es Agrodinámica 2014, queremos conocer su opinión hoy. Bueno, buena noche, tercer día hoy. Y para nosotros los organizadores y para todos los miembros del Consejo estamos viendo que es muy positivo. La presentación de las empresas fue positiva, también los actos oficiales, se hizo todo acorde a lo programado, a lo previsto. Y impresionante la participación de la gente, como vienen desde lejos, de Ñenbucú, Pilar, tenemos Asunción en Argentina, tenemos expositores de Uruguay, increíble, impresionante la cantidad de gente desde afuera que están viniendo y los locales, qué menos decir, ¿verdad? Y las charlas de capacitaciones, quedó chico el salón auditorio, realmente quedó chico, quedó chico. Y cada acto era, mira, impresionante la participación. Esto demuestra que Cooperativa de la Unión Unida tiene y reúne las condiciones porque demuestra garantía, demuestra lo que es y llena a la gente. Y también el interés del productor, lo que a nosotros nos estaba preocupando, pero hoy estamos muy contentos porque vemos que el productor sí se preocupa y está participando, ¿verdad? Las charlas en todo eso. Y eso es el objetivo de la organización de la aerodinámica, capacitar a aquel que menos oportunidad tiene, que acá en la aerodinámica puede hacerse también uno de los grandes productores en el país. Don José, indudablemente que el expositor viene porque también tiene resultado, no solo viene para aprobar. Me imagino que habrán tenido algún tipo de resultado comercial a posteriori, por lo menos. Así mismo, ellos tienen su resultado. Y bueno, para nosotros eso es lo importante, que cada uno salga ganando. Y como yo dije en varias oportunidades, nosotros como organizadores, los directivos cooperativas, en este momento no estamos lucrando, pero vemos que el productor gana y eso a nosotros nos satisface. Ese es el objetivo nuestro, que el productor tenga ganancias en su finca, en su trabajo y mejorar toda su estructura. Y eso se está consiguiendo a través de la aerodinámica, a través de los expositores y a través de cooperativas únicos que hacen estos eventos para el bien del que más necesita, ¿verdad? Y a nosotros eso nos pone muy contentos y estamos también agradecidos con la participación de cada uno de ellos. Esta satisfacción por la organización del año 2014, me imagino que también tienen previsto realizar otras innovaciones para 2015 y les incentiva. Tienen previsto, me imagino, trabajar quizás un poco más en el parque. Así mismo es, apenas termina esta 20 edición aerodinámica y nos reunimos con todos los expositores y vamos a hacer una evaluación para ir mejorando, qué podemos ir mejorando. Y durante el año se está trabajando para nuevas innovaciones, ¿verdad? Eso es categórico, esa es la comisión que cada año está haciendo y a través de eso crecemos juntos. Como es nuestro eslogan, 20 años creciendo juntos y así lo estamos haciendo y gracias a los expositores, gracias a los medios de prensa, a ustedes. Sin ustedes nosotros no hacemos nada y siempre están al lado nuestro, no solamente los días de eventos, durante el año están con nosotros. Yo de mi parte, en nombre de la comisión, estamos muy agradecidos y decimos que con ustedes, los expositores y todas las organizaciones juntos vamos a ir mucho, mucho más adelante. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos y suerte. Final de Agrodinámica 2014. El balance general, don Orlando, en todo este trabajo y este impulso que usted le ha puesto a esta organización. Sí, así es. Un cordial saludo para todos. Estamos muy contentos. Mucho éxito, muchísima participación de gente. Estamos a un día de cerrar el evento, ¿verdad? Hoy un día muy especial porque por primera vez durante los 20 años vamos a estar realizando la elección de Miss Agrodinámica esta noche, esta tardecita. Y bueno, muy, pero muy contentos. Muchísima participación de gente blanca. Todas las capacitaciones que hemos organizado. Ayer hemos realizado una jornada de hierba mate y batimos el récord en lo que es participación. Nuestro hermoso salón auditorio estaba totalmente repleto. No hubo más lugar. Y bueno, mucha participación de la gente. Estamos muy contentos, Blanca, porque creemos que esa participación llega porque realizamos capacitaciones de interés para el productor. Porque nuestro objetivo siempre mencionamos todo lo que nosotros estamos poniendo a disposición acá. Todas las informaciones son para nuestros queridos productores. Y bueno, esa participación no solo en la jornada de ayer, sino en toda la jornada, en las capacitaciones que hemos realizado y en los demás eventos. Muchísima participación de gente. Y bueno, por un lado nos ponen muy, pero muy contentos. Pero te comento, por otro lado ya estamos un poco preocupados y pensando en qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a seguir el año que viene. Te comento personalmente, estuve dialogando con muchísimas empresas y bueno, la mayoría me solicitó un espacio mayor para el año que viene. Quieren aumentar y quieren invertir más en la agrodinámica. Y bueno, nos ponen muy contentos, pero también así tenemos un desafío muy, pero muy grande para el año entrante. Que vamos a tener que ver la forma de cómo y de qué manera ir ampliando para poner toda esa hermosa infraestructura que traen las empresas, las capacitaciones, las maquinarias, las parcelas agrícolas, para que estén a punto de ir ampliando y que estén también a disposición de nuestros queridos visitantes. Esto que pasa a ser una preocupación para usted, es una alegría me imagino para el expositor, porque si quiere invertir y está pidiendo más, es porque la inversión que ha hecho aquí tiene resultados positivos, es así. ¿Cómo lo vio usted? La agrodinámica está colmada todos los días de mucha gente. ¿Y cuánta cantidad de gente ha participado hasta el día de hoy aproximadamente? Sí, así mismo es. A nosotros también, por un lado nos preocupa y por el otro lado nos pone contentos. Tenemos previsto la ampliación, ya hemos adquirido un previo nuevo de 10 hectáreas, que estamos trabajando sobre eso. Vamos a estar trabajando sobre las proyecciones correspondientes. Hay suficiente espacio, el área es muy grande, tal es así que personalmente mi objetivo, si seguimos, si Dios permite, la cooperativa permite que en 5 años queremos ser una de las expos más grandes del país. O sea, tenemos área, yo creo que estamos ya a segundo, autocalificarme, a segundo a nivel país, en lo que respecta a magnitud de información y participaciones. Y bueno, la participación, muchísima gente, nosotros estamos previendo llegar nuevamente a 45 mil visitantes, y yo creo que se dio, se está dando, no tenemos un control estricto, no tenemos una forma de controlar por qué la entrada es gratuita. Entonces controlamos por los cupones, por la cantidad de almuerzo, por el recorrido que hace la gente, pero cuesta Blanca, ¿por qué? Porque el previo es muy grande. Entonces hacemos una estimación de acuerdo a todos esos factores que yo les he mencionado, pero muchísimas, anoche estaba recorriendo, te comento que las 21.30 estaba recorriendo varios camineros, estaba totalmente lleno, muchísima gente impresionante, estábamos viendo los detalles que faltan para el año siguiente, y bueno, muchísima participación, y yo creo que hoy va a ser el día de mayor participación, bien sabemos que tenemos una agenda bastante cargada para hoy, para esta noche, hay muchísimas actividades, y bueno, yo creo que vamos a llegar nuevamente a lo que llegamos el año pasado, y con mucho contento, ¿por qué? Porque la agricultura no está como debería estar, y como yo siempre he mencionado, creo que hablamos ya en su momento, y hablé con diferentes medios de prensa, cuando la agricultura no está bien, el agricultor tampoco tiene esas ganas de salir, y ahora tenemos un problema en la agricultura, las variedades tempraneras no están como deberían estar, no es como el año pasado, eso es categórico, el precio de la soja, el precio... Perdón, ¿por el precio o por negligencia del tiempo? Sí, tuvimos un percance, tuvimos una pequeña falencia hídrica, y bueno, eso hizo que los materiales, una gran cantidad de materiales que se sembró a inicio de septiembre, no tienen el desarrollo que deberían tener, y por supuesto no van a tener el rendimiento que esperábamos y que tuvimos el año pasado. Por otro lado, tuvimos mucha mala experiencia, o sea, muchos contratiempos en los rubros de invierno, no tuvimos ni un cultivo que dejó renta al productor, así como el maíz, el sorgo, bien sabemos que el trigo, tuvo rendimiento muy bajo y un precio que hoy día todavía los productores no pueden comercializar su trigo, y bueno, se suma la soja, como te había mencionado, un poco la falta de agua, y también el precio, Blanca, nosotros tenemos más de 100 dólares, el precio de la soja menor que el año pasado, imagínense un 3.000 kilos por hectárea, 3 toneladas, ya son 300 dólares que podría ser la ganancia, además está siempre esa incertidumbre de los impuestos que aquí a pocos días nuevamente se va a estar tratando, y bueno, no es el ánimo que el productor, personalmente como productor también me siento así como ellos, pero estoy agradecido, ¿por qué? Porque a pesar de todo, ellos vienen, se acercan, participan en la agrodinámica, están compartiendo con nosotros, y bueno, veremos que deciden de aquí a poco tiempo también los directores políticos, y esperemos que el clima Blanca acompañe hasta la cosecha, hasta el mes de marzo, y podamos tener rendimientos buenos, y así estar paliando muchos compromisos. Yo te comento que la situación del pequeño y el mediano productor no está en buenas condiciones, hay mucha gente endeudada, por eso siempre critico un poquitito a los directores políticos, no reciben a veces el asesoramiento técnico que a lo mejor ellos necesitan o que debería tener, y bueno, esperemos que así como van pasando los años, podamos ir solucionando, y asistiendo también a esa gente, a los pequeños y medianos productores que cada día están necesitando más de nosotros. Esperemos que los directores políticos, los diputados, los senadores, el presidente, el vicepresidente, o todos los miembros, ¿verdad?, estén a disposición y vean y sigan trabajando y sigan invirtiendo para la capacitación y la educación y el apoyo a los pequeños y medianos productores. Bueno, ¿algo más que quiero agregar con respecto a todo esto? Sí. Perdón, que envuelve inclusive a todos los productores de la región y de más allá de Itapúa también, ¿no? Sí, así mismo es un agradecimiento tremendo a toda la gente que ha apoyado, tenemos muchísimos amigos, Blanca, gracias a ellos también, la agrodinámica tiene el esplendor que está teniendo, gracias a ustedes, al apoyo de la prensa, que siempre día a día están con nosotros, ya nos consideramos una familia, con los queridos amigos de la prensa, y por supuesto, gracias, y gracias a todas las empresas que siguen apostando y que van a seguir apostando con la agrodinámica y así ir creciendo como lo venimos haciendo durante estos 20 años. Muchas gracias. Bueno, don Agustín, queremos conocer ya prácticamente al final de la agrodinámica 2014, los resultados según su óptica, queremos conocer también cómo están en este momento los productores trabajando para este año 2014-2015. Y bueno, la agrodinámica, yo creo que es difícil uno como dueño de casa de opinar, pero las versiones, las conversaciones que tuve con la gente, es una de las mejores agrodinámicas. Creció mucho, muy linda, está cumpliendo 20 años, siempre hay nuevas innovaciones, nuevas cosas importantes, y muy contento, muy contento la gente, las empresas, los expositores, los visitantes, los asociados, todos están orgullosos de tener una agrodinámica así como nosotros le estamos brindando. Eso es la realidad. Y hasta hoy todavía estamos siguiendo, aguantando. Acá no se cobra entrada. el único que el año pasado y este año cobramos en una parte, en un sector, estacionamiento. El que quiere entrar, entonces, con hace 5.000 guaraníes, tiene la seguridad de que no le van a romper el vidrio de su auto. Y algunos que quedan, pues tuvimos ya uno o dos casos. Y previendo eso, por lo menos, brindamos a la gente, el que quiera, entra el que no. Y acá, el todo es gratis. Todo es gratis. Lo único que si vas a almorzar, tenés que pagar eso, pero las entradas, eso no sé, los premios, son todos gratuitos. Colaboran mucho también las empresas. Colaboran mucho con la Unión Unida. Estamos mejorando cada vez acá más el previo. Ahora adquirimos acá un 10 hectáreas más. Vamos a ir agrandando. Esto va a crecer más. Y yo creo que tiene un futuro bueno. Estamos muy contentos, muy felices. Yo creo que estamos cumpliendo con nuestra gente y la gente también está cumpliendo con nosotros. Dos cosas que pudimos ver estos días de trabajo. Primeramente, el tema de seguridad con que uno se mueve a cualquier hora en esta región. La región me refiero al periodo de la agrodinámica. Y por otro lado, la cantidad de mano de obra que ha promovido este evento. Antes, pero hoy, durante el evento, nos pareció muchísimo. No sé si la misma percepción lo tiene usted, o no. Sí, yo tengo la misma percepción. Y quiero aclarar que los vehículos que estacionan acá, que no pagan afuera, alrededor no pagan, nosotros no somos responsables, pero tenemos seguridad que está cuidando. Pero no somos responsables. Pero en todos lados tenemos seguridad para que cuide esos vehículos, por más que no estén pagando. Y bueno, yo creo que la agrodinámica da mucha cuenta de trabajo, no solamente a la gente que trabaja, a los negocios, a los hoteles, abarrotados los hoteles, realmente, así mismo es. Yo creo que estamos dando mucha cuenta de trabajo. También tuvimos la visita de políticos, representantes políticos de todos los rubros. ¿Cuál fue la opinión de ellos al visitar esta región? Y si también ustedes han solicitado algo en especial, don Agustín. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con... No hay que no estamos de acuerdo. No tenemos condiciones para pagar más impuestos. Ya estamos pagando suficiente. Y entonces, estuvimos presentando, aclarando de que realmente no podemos pagar más. Por eso, no categórico a más impuestos. Bueno, ustedes solicitaron algo en especial, pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Y bueno, yo creo que las autoridades que están, le dimos una cartilla, un informe, en donde realmente están los costos totales del maíz y tenemos una pérdida de 125 dólares, egreso e ingreso. El trío es la misma cosa, 125 dólares por el precio que hoy estamos teniendo una pérdida. Y con la soja hay un empate técnico. Y muchas veces la gente, el productor mismo, las organizaciones, los gremios, hablamos muchas veces grandes que 4, que 4.500, que 5.000 kilos de soja. Y es cierto eso, es cierto. Pero esas algunas hectáreas. El promedio de los cinco años nosotros tenemos administrativamente, pero datos reales es 2.400 kilos. No es lo que ellos dicen. Teníamos un año que la producción por sequía producimos un promedio de 1.080 kilos por hectárea. Y usted no puede sacar de un año bueno, tenemos que sacar de varios años un promedio para hablar de qué rendimiento tiene la soja o qué rendimiento tiene el trigo o qué rendimiento tenemos de maíz. Y eso es lo que la gente muchas veces, inclusive los propios productores, dicen, no se escalla más, que saqué 5.000 hectáreas, yo no creí que eso iba a salir. Y es cierto, yo mismo saqué 5.000 hectáreas ya de algunas hectáreas, pero de algunas hectáreas saqué 500 kilos, 1.000 kilos. Entonces, el promedio y el promedio de un año puede ser 1.900 kilos, puede ser 2.800, 2.900 kilos, pero el promedio de cinco años que yo tengo es de 2.400 kilos. Entonces, nadie está diciendo que no se saca 4.000 o 5.000 kilos o que no se saca también 500 o 1.000 kilos. Entonces, eso es la realidad. Tenemos que hablar con realidades propias y muchas veces los gremios mismos, como yo estuve diciendo con todo respeto a Capeco, parece que quiere incentivar que la tecnología que es lo que ellos apoyan, dieron todo esto. Ellos tienen que hablar real del promedio de los años o puede hablar del promedio de ese año, pero no hablar de una producción, superproducción. Eso y que sale, mira, un quilaje, eso no es cierto. Nosotros como productores estamos hablando con la verdad y no con la... Y eso es la realidad. Si vos ya estás en un empate técnico de los costos, los gastos, ingresos y regresos, realmente, por más que queremos pagar más impuestos, no podemos pagar más impuestos. Y con el trigo y el maíz tenemos una pérdida. Yo creo que los molinos nacionales tienen que sincerarse y pagar un poco más. ¿Cómo no le vamos a hacer salvar que sean los costos a los productores trigueros? No puede ser. Estamos actuando mal. Nosotros estamos financiando desde la siembra hasta la venta y muchas veces financiamos hasta los propios molinos. Eso va a debilitar, va a debilitar totalmente el cultivo de trigo y el maíz también. y solamente muchas veces nos comparamos con la Argentina. Y Brasil, ¿dónde está? Que es un monstruo. Brasil no cobra ningún impuesto por el trigo y está suicidiando el trigo cuando hay pérdida y nosotros sí que estamos cobrando impuestos. Y no siempre la Argentina. Vamos a ir con una economía agrícola prácticamente en la quiebra como la Argentina. No tenemos que hablar de lo malo, vamos a hablar de lo bueno y además que producimos más impuestos vamos a pagar porque cada cosa que usamos pagamos impuestos y eso la gente tiene que entender alguna vez y tiene que respetar a la gente que trabaja. Se le persigue a la gente que trabaja. A los haraganes no se le persigue, solamente a la gente que trabaja. ¿Qué opinión merece la visita del departamento de Ñimbucú anoche o en estos días de agrodinámica? Bueno, es una manera de agradecimiento. Yo siempre digo que el humano cuando necesita si vos le ayudas y le salvas, eso no nos olvida nunca y eso es lo que es el Ñimbucú, lo que es Pilar. En su momento cuando necesitaba nosotros fuimos y le dimos la mano a través de los productores y ellos hoy están queriendo agradecer, están agradecidos a todo eso y por eso vinieron a visitarnos agradeciendo todo ese gesto que hizo los productores, los productores especialmente y la cooperativa también, la coordinadora también, toda la gente que hicieron y de ir a ayudarle. Cuando yo me fui a Pilar, yo le quería mostrar a ustedes que el 95% del departamento de Pilar de Ñimbucú estaba bajo agua y algunos animales que uno veía estaba casi desde la tercera parte del cuerpo en agua y buscaba algunas cosas para comer en el agua porque no había pasto que no tenía, que no estaba el agua encima. Entonces yo dije acá, mirá, va a haber una mortalidad inmensa de animales, era algo impresionante, si uno quería ir de acá a una compañía tenía que ir con canoa, con tractor a lo mejor se podía ir o bien con canoa. Entonces Pilar estaba bajo agua y por eso fue mi contento tan grande que tuvieron la idea, que tuvimos la idea de hacer esa recaudación y de llevarle a esa gente que verdaderamente necesitaba y eso es lo que ellos no olvidan. Y acá mismo cuando uno tiene un problema grave de salud y alguien te ayuda, nunca esto vas a olvidar a Doña Blanca y eso es lo que le pasó a Pilar y vinieron a confraternizar con nosotros y bueno, la atendimos bien también y estamos muy agradecidos y trajeron un equipo artístico de primer nivel. Sí, lastimosamente que la gente también a las 10 ya prácticamente se van todos y yo le entiendo también, acá la gente esta semana es día de trabajo con funcionarios tener que mañana a las 7 menos 10 estar en tu trabajo entonces eso es cuestión también que acá nosotros nos acostumbramos a hacer los festivales o las fiestas hasta las 10 las noches 10 y media y mira, ya terminó a la cama entonces eso es más o menos lo que a nosotros porque son días hábiles entre semana imagínate comenzó el martes esto va hasta el viernes totalmente entre semana y bueno le agradecemos mucho al gobernador a toda la gente ahí de Pilar a todos los amigos que vinieron a la autoridad al vicepresidente de la república vino yo creo que no puede ser de otra manera él es socio en la cooperativa y él entiende bien nuestro mensaje muchas veces no más también hay muchas otras muchas cosas muchas competencias que le exigen de tomar o no puede tomar carta en el asunto cuando el jefe habla uno ya no puede decir nada eso es la realidad pero yo creo que tiene que uno siempre también convencerle de la razón la verdad destruye montaña la mentira es muy débil y por eso yo creo que siempre lo que estamos planteando creemos de que se va a escuchar porque nosotros siempre hablamos con datos con números reales de que en este momento la producción de soja no puede pagar más impuestos y que tenían que pagar un mejor precio al maíz y al trigo para que pueda salvar los costos de los productores así estamos el año pasado fue un año buenísimo pero este año va a ser un año muy difícil y nosotros en el programa industria turística siempre promovemos que una de las herramientas importantes para promover el turismo de una región de un país son los eventos usted como lo ve promueve no solo la región sino al país este evento que es agrodinámica promueve turísticamente hablando don Agustín por eso mismo yo creo que la organización los marketing cada vez tiene que ser más para que venga la gente a participar porque acá no hay discriminación no solo es para los cooperativistas es para todo el país tienen que aprovechar esta oportunidad y aprovechando esta oportunidad yo creo que va a beneficiarle a toda la población paraguaya y yo creo que gran parte de la población es beneficiado por la tecnología el uno que trabaja sin tecnología y el que tiene tecnología hay una diferencia enorme hoy con los costos de producción con los costos de lo que uno está usando y la venta yo creo que uno tiene que ser muy eficiente por eso también se dice la agricultura de precisión es algo que no tiene que hacer perfectamente para que los costos bajen los costos tenga productividad y tenga rentabilidad en lo que es hoy la agricultura porque la agricultura es muy difícil yo le estuve diciendo y le digo a todos ustedes acá la cooperativa posiblemente ya está en quiebras y trabaja solamente con grano la cooperativa tiene como 19 rubros si un rubro pierde hay 17 que gana esa es la fortaleza de la cooperativa la diversificación de los rubros de esta gran empresa y el buen manejo la honestidad yo creo que eso tiene mucho que ver acá no hay secreto hay cosas realmente lo que estoy diciendo es así entonces realmente tenemos que diversificar cuántas cooperativas de nuestra zona Itapu Alto Paraná están en quiebra porque trabajaron solo en trigo maíz soja sorbo y otros productos y hoy están en quiebra porque nos tiene esa fortaleza que tenemos nosotros de que tenemos industria servicios una serie de rubros que tenemos y esos rubros siempre dan márgenes importantes y si hubiera un rubro que tiene pérdida se cubre y hay un balance positivo hoy tenemos uno de los mejores balances de los 61 años y sin embargo la situación de algunos rubros no es muy buena y sin embargo tenemos el mejor balance en la historia de la cooperativa un superávit extraordinario en este día 2 hemos repartido a los asociados cerca de 20 mil millones de guaraníes una primera parte para la agrodinámica y para su fiesta de fin de año en navidad y año nuevo imagínate un poco 20 mil millones de guaraníes son 4 millones y medio de dólares y eso se paga no importa ni si debe el socio ellos cobran para su fin de año para que puedan el que el más chico el más pobre el que más debe tenga también una feliz fiesta eso es lo que hace la cooperativa la cooperativa es algo muy importante y bueno yo aprovechando esta oportunidad quiero agradecer a todos mis compañeros yo creo que siempre apoyaron hay un equipo de primer uno solo no puede hacer nada hay un equipo de primer nivel la directiva la junta de vigilancia que anda con sus controles con gente muy honesta muy exigente y esa es su función tiene que exigir yo mismo yo mismo no tengo ningún problema que me controlen si es que no estoy haciendo nada mal controlenme me gusta que me controlen porque me va a dar la garantía de que estoy haciendo bien los gerentes los jefes todos toda la gente que integra este gran equipo yo creo que en los últimos tiempos hemos conversado bien con ellos de que tenemos que ir mejorando en el gerenciamiento de esta gran empresa nosotros en ningún tiempo podemos ser culpables de llevar a una empresa tan importante que le da vida a miles y miles de gente de llevar a la quiebra ¿cómo van a quedar esa gente? vamos a ser culpables de una irresponsabilidad demasiado grande de una incapacidad grande tenemos que tener capacidad para estar al frente de una empresa como esta y tenemos que demostrar con hecho tenemos que hacerle entender a cada gente que la época va cambiando de que tenemos que ser un poquitito más exigente siempre vamos a ayudar a la gente que necesita nuestros funcionarios vamos a estar con nosotros en cualquier parte cuando tiene problemas pero hay una obligación del funcionario que ellos tienen que cumplir de lo contrario la empresa puede tener grandes problemas y eso estamos haciendo un gerenciamiento de primer nivel y entiende nuestra gente entiende nuestra gente de que tenemos que ir mejorando en el gerenciamiento de nuestra cooperativa y eso es lo que estamos haciendo y somos un ejemplo en el país somos número uno en el país y ha de ser por algo así como la hierba no voy a hacer marketing la hierba estamos número uno en el país si la hierba era mala no íbamos a vender la hierba si vendemos más que todo por algo será poca palabra para un buen entendedor y bueno muchas gracias a la blanca por venir y en los medios de prensa toda la gente todo el equipo está colaborando para que esta agrodinámica sea todo un ejemplo para Colonia Unida para Itapúa y para todo nuestro país muchas gracias a vos gracias